No sé que seguíamos con la imagen, pero bueno, estoy leyendo una nota de APEC que es con la que quise iniciar esa emoción que tenemos todos los dominicanos, esa sensación que a las 6 de la mañana, a las 5.55 ya había gente pendiente desde las 5 de la mañana para cuando a las 6.30, 6.25, que era cuando iba a correr Mary Lady Paulino, pues estuvieran así pendientes a sus televisores. A esa hora estaba el pueblo dominicano, tanto los residentes aquí como los que están en el exterior, pendiente a lo que ocurría y lo que vimos fue una gran victoria, una clasificación de Mary Lady Paulino en los Juegos Olímpicos de París. No es sorpresa para nadie porque ella ha sido favorita y de hecho esta nota que APEC redacta en la mañana de hoy, dice su primer párrafo, la campeona reinante Mary Lady Paulino expuso sus notables credenciales en la pista de París al lograr la mejor marca de la clasificación a semifinales de los 400 metros en los Juegos Olímpicos. La velocista dominicana, doble medallista de plata en Tokio 2021 y campeona mundial, tomó la delantera al promedial en la carrera y un poco al final bajó el ritmo. Aún así, Paulino cruzó la meta con un tiempo de 49.42 segundos que le permitió quedar al frente de la clasificación general este lunes en State de Francia. Ustedes vieron esa ventajosa victoria. Ella iba bien rápido y de repente ya al final bajó porque tenía una ventaja abismal. Las otras competidoras, su más cercana era Estados Unidos y ella, como lo ha hecho a lo largo de estos años, pues llegó en primer lugar, orgullo dominicano, orgullo de don Gregorio, de donde ella es, de Nizao y obviamente de la República Dominicana en lleno. Muchas felicitaciones para Mary Lady y también para los otros atletas dominicanos que hasta el momento están teniendo un desempeño maravilloso en los Juegos Olímpicos de Tokio. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos están viendo a través de Teleradio América. Eso es Canal 45 en todas las señales de cable o también los que están en Televisión Dominicana, Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo donde llega la señal de Televisión Dominicana. Agradecemos infinitamente ese contacto y esa sintonía que ustedes nos repiten y nos dicen, nos reportan cada día. Los que están en las redes sociales, en la página de YouTube de Edith Febles, recordarles siempre compartir la transmisión, invitar a otras personas para que se sumen al canal, para que puedan ver este y otros contenidos que a lo largo de estos días hemos estado transmitiendo y que pueden seguir a Edith Febles en sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, Facebook. A mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de mis plataformas en arroba o glavetiza. A la gente que ha estado preguntando por Edith y que cómo va su salud, decirles que ya está en recuperación, va avanzando, agradeciendo los mensajes, la preocupación de todo el mundo, pero como siempre hemos dicho, primero la salud, primero obedecer a los médicos. De hecho, Edith, en este espacio, tengo que puntualizar mucho el tema del COVID, que ustedes saben que a ella le dio COVID en dos ocasiones y eso es lo que le ha provocado la situación de la neumonía en sus pulmones. Pues durante el COVID, Edith hacía mucho énfasis, esa cobertura de la gente, ir al médico, atenderse, de todos los protocolos, lo que manda el médico. Y entonces, en este caso, con ella, pues, está poniendo el ejemplo. Por eso ustedes no la ven aquí, pero ella se encuentra en recuperación hasta que los médicos así dispongan, que ella pueda reintegrarse a estar en contacto, por ejemplo, con el aire acondicionado, exponerse, porque ustedes saben que todo esto de los pulmones te puede contagiar, qué sé yo, una gripe de esta que está mucho en estos climas. Tenemos polvo de Sahara y provoca mucha alergia, sobre todo a quienes somos alérgicos. Entonces, tener esa sentación también puede provocar esas pequeñas molestias que no convienen para quienes estén en un proceso de recuperación, sobre todo en los aspectos pulmonares. Pero básicamente, ese es el cuadro. Nosotros aquí, con mucha transparencia, con la verdad siempre en las manos, les mantenemos actualizado y para que también no se vaya a desinformar o teniendo información que no se corresponda con la verdad. Por eso hacemos este ejercicio en este espacio y en cualquier otro, para que usted se mantenga informado y sepa lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Algo que ayer definitivamente revolucionó en las redes fue el presidente Luis Abinader, quien presentó de manera formal a través de su canal de WhatsApp, porque ahora el presidente de la República, con el tema de los decretos, se estaba utilizando el canal de WhatsApp, que pasó de tener pocos seguidores a tener miles en cuestión de minutos, luego que comenzó a presentar las designaciones para su nuevo mandato presidencial, que comenzaría el 16 de agosto, aunque en algunos casos hay unos que comienzan de manera inmediata en esta primera gestión, pues ha obtenido relevancia. Y entonces ayer él aplicó una nueva modalidad, de acuerdo a lo que ha dicho la presidencia de la República, Luis Abinader pues tiene un espacio de socialización o de compartir con la ciudadanía. ¿Y qué ha hecho el presidente? Pues poner sobre la mesa cuatro temas. Abinader hablaba siempre del aspecto de la reforma constitucional para la independencia del Ministerio Público y establecer un candado al tema de la reelección, que ha sido, digamos, la base fundamental de la mayoría de las reformas constitucionales que hemos tenido después del 2010. Ustedes saben que la del 2010 fue la gran reforma constitucional en la República Dominicana. Entonces luego, más adelante, el presidente Danilo Medina modificó para el tema de la reelección. Después, en 2019, casi 20, también iba a abocarse a una reforma y tuvo que tener a la sociedad civil de frente y eso no se dio. Pero antes de Danilo, muchos presidentes reformaron la Constitución Dominicana en beneficio suyo, de que si en un momento yo tenía el impedimento de ir a la próxima elección, pues yo lo cambiaba y ya no iba esta, pero en la siguiente yo estaba habilitado. Y ese juego se ha estado teniendo, que es parte de lo que se ha cuestionado de las reformas constitucionales. Entonces, ayer, Luis Abinader, además de esas dos preguntas, planteó otras dos. Una, con la que tiene que ver con la reducción de la cantidad de diputados. Increíblemente, en nuestro Congreso, en la Cámara de Diputados, tenemos muchos diputados, más de lo que deberíamos tener en una demarcación tan pequeña. O sea, si usted lo compara con otros países que tienen mayor población, República Dominicana tiene un número inmenso de diputados y esto, a medida que la población va creciendo, porque la ley establece un número de diputados por la cantidad de gente que esté en una demarcación, entonces eso ha ido aumentando el número de diputados. Por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo, usted se va a encontrar que es una demarcación que tiene alrededor de 12 diputados. Si calculamos, el Distrito Nacional tiene ocho diputados, si mal no recuerdo, ahora estoy hablando de mente, pero son los números que tenemos en la actualidad y esto no debería de ser. Hay otras provincias que tienen un diputado o dos diputados. Entonces, hay que regular esa parte. El presidente, entonces, está poniendo esa consulta pública y también ha puesto el de unificar las elecciones. Otra vez, el aspecto de unificar. Tenemos ahora solo las presidenciales y congresuales. Abinader está pensando en que también las municipales sean en una sola elección. Y esas son las preguntas. Si podemos irnos al canal de WhatsApp del presidente de la República para que la gente vea de manera puntual las preguntas que hizo Luis Abinader. Se lo agradecería muchísimo, señor director, si podemos conectarlo y si tenemos el contacto con ellos. Para que ustedes vean las cuatro preguntas fundamentales que ha hecho el presidente de la República en torno a pedirle a la ciudadanía que le dé su opinión respecto a estos temas. Y de manera introductoria, el presidente Abinader dijo, quiero otra opinión sobre las reformas que propongo para la Constitución Dominicana. Por favor, responde las siguientes cuatro preguntas. Primero, ah, y el hashtag o el nombre de estas encuestas que está haciendo el presidente no son encuestas, son consultas, porque las encuestas tienen tecnicismo, tienen mal de rol, tienen una serie de metodologías que en este caso obviamente no concurre. El presidente está haciendo una consulta. Y esa consulta dice la primera, ¿apoyas la propuesta de modificar la Constitución para unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales a partir del 2032? Pues aquí dice que más de 27 mil personas han votado que sí y 2.2, o sea, 2.200 y algo de personas han votado que no. La siguiente pregunta es, ¿se reduzca la cantidad de diputados en el Congreso Nacional? 28.6, 28.600 alrededor, dice que sí, y 1.900 y algo dice que no. ¿Apoyas la propuesta de reformar la Constitución para hacer inmodificables los límites del periodo presidencial de dos periodos de cuatro años y nunca más? La respuesta, pues unas 29 mil personas han dicho que sí y unas 2 mil han dicho que no. La última, ¿apoyas la propuesta de reforma la Constitución para garantizar un Ministerio Público independiente y apartidista? 30 mil personas, 30 mil 300 alrededor han dicho que sí y 1.600 han dicho que no. Esos son los datos que se ven así en el canal de WhatsApp del Presidente de la República, sin embargo, esta tarde en la Semanal con la Prensa, que es el espacio donde tiene preguntas y respuestas de los medios de comunicación y de gente que van, que ellos invitan a ese lugar también para cuestionar al Presidente de la República, se van a presentar los datos. Entonces, eso es lo que ha dicho la Presidencia de la República, eso es una consulta que el Presidente presentaría en su propuesta de reforma constitucional el próximo 16 de agosto, que es lo que están trabajando. Cuatro temas fundamentales, ya no dos. Ministerio Público independiente, inamovilidad de cuatro años para el periodo, de ocho años para el periodo presidencial, la reducción de los diputados y también la unificación de las elecciones. Esos son los cuatro puntos que hasta el momento. Según Presidencia, se seguirán haciendo estas consultas, es decir, que es para recibir la opinión de la gente en temas fundamentales, así que vamos a ver qué más va a traer el Presidente a través de su canal de WhatsApp, que es la nueva vía por la cual se está comunicando o está interactuando con la sociedad dominicana. Hacemos una pausa, señor director, súper brevísimo. Al regreso voy a tratar un tema que generó indignación la pasada semana y que creo oportuno que nosotros debemos de presentarlo. Nuevamente celebrando que Marilady Paulino haya clasificado la semifinal de los 400 metros en los Juegos Olímpicos de París. Hacemos la pausa y al regreso más. ¡Gracias!